preguntando derechos humanos y déjeme responder ok muy bien primero yo personalmente soy un respetuoso de los derechos humanos y los he demostrado ese cumplimiento ese respeto en mi vida no confundamos derechos humanos con impunidad de los delincuentes porque cuando la sociedad como ahora zozobra porque este es un país donde se favorece con las leyes a la delincuencia al victimario y no a la víctima las cosas se ponen mal de manera que la delincuencia no está causada solamente por la pobreza y otras cosas hay que poner la ley y hay que hacer cumplir la ley con severidad entre los derechos humanos los delincuentes existen muchos pero cumplir con una sentencia o que se los capture no es derecho humano segundo esa leyenda negra que se vierte sobre el presidente febrez cordero yo creo que es falsa pero creo que no hay que caer andrés con todo respeto en lo que cae el señor presidente de la república ya le pregunta algo él no habla de hoy él siempre habla de león febrez cordero elegido elegido hace 32 años salió del poder hace 28 se murió hace 8 y el señor sigue hablando del león febrez cordero ya mismo no va a ser cargo de los errores de garcía moreno sin que él se haga cargo por cierto los errores de lo y alfa eso no dice la comisión de la verdad que estableció responsabilidades en algunos contra mí le menciona a mí me menciona le debo le debo le debo y se los voy a mandar en este gobierno y con esa comisión de la verdad que para algunos no son comisiones de la verdad sino de la puta venganza y no es frase mía el improperio es frase de el expresidente mojica es usted respecto al juicio de la comisión de la verdad si le voy a estar señalando que por ejemplo monseñor alberto luna tovar si julio césar trujillo son personas respetables que comisión de la verdad señor esa es la otra comisión de la verdad que nunca me mencionó la que a mí me ha mencionado es esta última de cuño de la revolución actual y me llevaron a la fiscalía y nunca se puede instruir una causa contra mí nunca se inició un proceso judicial contra usted no señor y se desestimó y le debo las dos resoluciones ya la voy a mandar mire lo que no dice rafael correa delgado es que él trabajó en el gobierno de león febrez cordero aquí está su currículum aquí está su currículum el señor desde el año 84 el 87 fue especialista industrial de sendes en el gobierno de febrez cordero luego trabajó del 92 al 93 también con sexto urán bayern se me dirá que pudiera él yo era un hombre joven necesitaba trabajar lo comprendo pero ni la necesidad ni la juventud lo hacen a uno trabajar con un asesino no es cierto tres años hasta el 87 pero pero que se habían todas las acusaciones significa eso desde su mirada desde su lectura qué significa que él adhería a las tesis social cristianos era militante de ese pensamiento yo no he dicho eso por eso le pregunto no he dicho eso si el señor pone en su currículum con orgullo porque está un currículum extenso y en parte muy meritorio que ha trabajado tres años para el gobierno en el ministerio de industrias bajo la jefatura del señor javier neira no es cierto si todo esto era verdad todas estas monstruosidades eran verdad porque no se fue pues la necesidad y la juventud no justifican trabajar al servicio de asesinos y de gente deleznable alán al a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.